Jano ¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Soy feliz y muy feliz a su lado Tengo madres que lloran por mí Y si me salgo a la calle Ella me busca Y si me encuentro en prisión Ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madres que lloran por mí Y si me salgo a la calle Ella me busca Y si me encuentro en prisión Ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madres que lloran por mí Tengo madres que lloran por mí Y si me encuentro en prisión